Cuando canto este disco La recuerdo, quisiera borrar toda huella Su orgullo ha destrozado mis sueños Por creer en su falsa belleza Otro turno a mi nombre cantinero Que esta noche yo pago por ella Ya no puedo seguir más sufriendo No le importa que llore mi pena No es fácil resistir Esta angustia que cubre mi vida No es fácil olvidar Que la quiero y muero sin verla Nací para amarte Pero no para olvidarte Música No me culpen si tomo en exceso Es que quiero desahogar mi problema Tomaré hasta matar tus falsos besos Y librar mi corazón de esta condena No es fácil resistir Esta angustia que cubre mi vida No es fácil olvidar No es fácil olvidar Que la quiero y muero sin verla Nací para amarte Pero no para olvidarte Pero no para olvidarte Música 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 Música